Voy aquí, amigos, por Jacón, en el Plancarte, en el mero centro, voy aquí por la calle principal. Aquí luego queda esta plazoleta, atrio, el Templo de Esperanza. La tradición de acá es San Navarro, ahí está, desde aquí está Murrillo, ahí está esa negociación. Esa es jacona, es la placita, no es muy grande, pero luce bien, luce bonita. Ya les digo, amigos, aquí tenemos este palacio. Y mire, amigos, vengo desde Jacona, con rumbo a Zamora. Este es la calzada, Zamora Jacona, a un jardincito que divide las dos, los dos lados. Estuvo Memo Gómez, de Presidente de España, cuando se hizo esa obra. Aquí entonces se le juzgó mal, pero hoy por hoy es un jardín central que mucho sirve para eventos culturales, para venir a comer, a asombrar allí un rato. Y miren, aquí hay hoy. Mira, aquí a la derecha está la casa hogar de mamá Rosa, que para descargarse de allí trabajé como dos años. Mucho se ha dicho de Rosa, todo un personaje aquí en la región y mucho acá también. Ya les digo, amigos, los tiempos pasan, los tiempos cambian, Rosa ya no está. Mucho se ha polemizado de que esto, que el otro. Yo iba y trabajaba y lo demás a mí no me importa, ¿me entienden? No estoy yo para nada, es más. Que mucha gente a veces habla sin saber, pero nunca se digo. Y chingarse tiene 200, 300 muchachos ahí que no son tuyos. Oye, mejor chingar y luego. Muchachos que recogen en la calle, muchachos malosillos. Pues, hombre, cálmense, muchos malosillos, muchachos que ya tienen hasta delitos. Entonces, personas que llegaban ahí, sus ni chiquitos, que me costa. Y los, o sea, ahí se los dejaban ahí. Y tenían que, pues, ya tenía que arreglar su nombre. Y tenían que renunciar a la patria potestad. Y ya después, ya los quería, ya después de que había renegado de ellos. Entonces, eso, es como que yo no lo veía bien. Pero de cualquier manera, sí se valora, amigos, que doña Rosa se ha hecho cargo de tanto muchacho, ¿no? Porque a veces la gente es muy ingrata. Hubo muchos profesionistas por allí. Ya que murió, estuve cubriendo allí ese evento. Venían los muchachos, unos ya grandes. Y ahí estuvieron. Se hizo una misa allá en el Santuario Guadalupano, presidido por el padre Germán. Juegos, que fui mi maestro. Y de veras, este... No tengo yo más que decirles, nada más que... Eso sí. Que ustedes sepan que... No puedes educar a un muchacho menos 300. Abandonas a tus hijos y ella, pues, una más otra. Me consta que... Allí había comida. A veces había mucha, a veces había poca, pero... Nadie se quedó sin comer allí. Ya les digo, amigos, me consta, ¿eh? Porque trabajé dos años allí. Yo de ellas siempre recibí respeto, cariño y atenciones. Bueno, pasando a otro tema. Miren, Zamora. Se ha llenado de negocios que son... Hasta de otros países, ¿no? Como es el KFC del Pollo y allá la Madonna. Y más, bancos, todo eso. La última inversión fuerte aquí en nuestro país ha sido la de las tienditas de la esquina, ¿no? No se conformaron con los bancos por tener el dominio de las finanzas. Sino que también, amigos, también las tienditas de la esquina, ¿no? Que, por cierto, venden caro, ¿no? Y, caramba, para estar en carretera, la gente a un bordo de carretera, un rojo de ciudad en 25, 30 pesos. Eso está mal, honestamente. Y todo eso puede suceder, ¿por qué? Pues porque los empresarios mexicanos no se ponen las pilas, ¿verdad? Y, pues claro, que hay fulanos que tienen excedentes de capital y, pues, ellos le invierten, ¿no? Y si el gobierno les da quebrada, pues, claro. Y, ya les digo, amigos. Así mismo, miren, la industria automotriz. Tenemos empresas coreanas como la KIA, japonesas como Honda allí. Aquí estaba... Y hay más, 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 más. Aquí hay distribuidores prácticamente de todos, menos de Toyota o de la Chirei, esa marca nueva china. Pero aquí hay carros para llevar y vender y hasta revender. Ya te digo, amigo. Cuando vengas a Zamora, pues sí, tienes que cuidarte de muchas cosas. Aquí hay que cuidarse a los cuicos. ¿Por qué? Porque la primera oportunidad presta acá. Patrón, sus documentos. Y ya, una vez que te... Ya, los documentos, pues ya tienes que... Ya, te van a mochar, pues. O sea, o te vas a mochar, no sé. Porque, según presión de cada quien, ya les digo, aquí son bárbaros para eso. Aquí, Zamora se caracteriza por ser una ciudad de la cual se ha dicho y se ha considerado como una ciudad donde hay mucha violencia, muchos crímenes. Y, en ese sentido, pues se deja mucho que desear, mucho que decir de las autoridades que no cumple con su obligación en las cosas que realmente valen la pena. Pero sí, no te pongas a miar ahí o tienes una basurita en la calle. Porque si te ven los bloques, te multan, ¿eh? Entonces, andan quemando pólvora en castillitos. Amigos, ya les digo. Así es esto. Así es eso, amigos. Entonces. Ya, ni quieres sin nada. ¿Para qué fregas? Aquí dicen ustedes que, tanto de inversión que se ha hecho en las guardias, las policías, que guardia nacional, que guardia comunitaria, que policía comunitaria y todo eso. Y, pues, la violencia continúa. El show debe continuar. Yo decía con que don López Obrador frene la corrupción y la violencia ya, con él está bien. Pero, pues, no, creo que en ese sentido no se ha logrado avanzar. Incluso en el aspecto educativo, pues, nada más un poquillo hay referente a las becas y eso. Pero en lo demás, no, no, los maestros continúan con su poca preparación, continúan con los paros y, pues, obviamente que, o sea, el sistema, no sé si maquiavélicamente le convenga o no quiere meterse en broncas morgueñas. Porque le cobraron el costo políticamente. Entonces, muy vale ese. Y miren, ya pasaron otro renglón de Zamora. Esa ciudad que se caracteriza por tener muchos templos. Aquí tenemos la parroquia de la Purísima, que es la, la sede, pues, del, sí, aquí, del Obispado. Y, y este, ¿qué les puedo decir, amigos? Está acá Los Dolores, por esa misma calle, pero para el fondo, al poniente. Está el Carmen, está la Divina Providencia, está Templo de Fátima, Divino Niño. Bueno, y más para allá, acá en el Vergel, igualmente, aquí está lleno de templos por todos lados. Y la Virgen de la Asunción, que es la patrona de la Catedral de Zamora, pues, ni la gente sabe que es la Virgen de la Asunción. La patrona es la Virgen de la Asunción, para que lo sepan. Y templos donde quiera hay, uno de los templos que más está aquí en Zamora, aparte de la Catedral, pues, es el Santuario Igualupano, pero muy visitado también es el Templo del Calvario, ¿sí?, que le llaman el Señor de la Salud, es un Cristo el patrón allí, un Santo Cristo al estilo, más o menos, San Juan Parangaricutiro, al estilo, pues, este, allá, los conejos, pues, como quien dice. Entonces, esos templos son el de, el del Calvario, la Catedral, y el Santuario Igualupano. Son los tres más populares, pero hay templos por todos lados. Ya les digo, amigos, prácticamente cada colonia tiene su templo. El barrio de San Juan, allá en los fuentes, igualmente, en el Duero, en Rosario, en los fuentes, también hay, no sé quién sea el patrón allí. Quiero que aquí la gente es muy devota. Ojalá esa devoción se reflejaran, que fuera una ciudad, pues, más educada, ¿no? Más todo, ¿no? Sobre todo, más pacífica, más, más amorosa, en ese sentido. Yo creo que el amor a nuestro semejante sea reflejar la paz, y esa paz, tiene que reflejarse, que haya, cordialidad, y que haya, pues, gente buena, pues. Otras palabras, para que vas pronto ya. Y miren, aquí está ya la maquinita. Ahí queda como recuerdo. De la época en que había ferrocarriles. Se decidió que se iba a utilizar el petróleo, el diésel, y, pues, se acabaron los ferrocarriles en México. Y ahora ya quieren volver con el Tren Maya, y que, ¿quién más? Órale. Yo, si por mí fuera, podré una planta nuclear para alimentar un tren super rápido, unos 500 kilómetros por hora, que fuera de México, de México a Tijuana, de México a Nogales, así, tren bala. que se fuera alimentado por una central nuclear, que fuera con una especie de cápsulas que fuera en un túnel. ¿Por qué no? Se puede hacer, es posible todo eso. Pero, en fin, son, son, pues, lo que era de mí, eso de aquí. Que a lo mejor distan mucho en la realidad, pero si no tenemos una visión política, una visión diferente, pues, las cosas van a seguir igual o hasta peor. Fíjense lo que la 4, bueno, López Obrador está haciendo la visión que tuvo de que la gasolina, pues, claro, se va a seguir utilizando. A Naya decía, no, ya va a haber por los carros eléctricos, está loco, o sea, imagínense una locomotora de esas con pilas, hombre, de litio, se la acaba en un kilómetro. No, no, no puede salir. Eso, no. Va a llegar un momento que ya cuando no haya mucho petróleo, pues, se va a tener que utilizar la energía solar, la energía eólica más, la geotérmica, la energía nuclear, la fusión nuclear, todo eso, ¿no? Los soles artificiales, en fin, todo este tipo de formas de energía, pues, va a tener que cambiar el paradigma actual, ya les digo, amigos, pues, todo esto ya va a dejar de existir, pero está falta mucho tiempo, o de pronto vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, ya les digo, claro, todavía todos para rato, vehículos eléctricos, allá andan, pero también el litio contamina mucho, no presenta el litio, sino que al extraer ese mineral, viene acompañado de otros minerales y el proceso de extracción que supone la contaminación de tierras, aguas, no, es un bronco, nada más, entonces, ni modo, es lo nuevo, ojalá que tuviéramos gobiernos responsables que actúaran en consecuencia teniendo conciencia ecológica más amigables con el medio ambiente, vamos aquí pasar por la Colonia Revolución y el Puntaña aquí a la derecha, fuerte abrazo para todos amigos, ya saben, ahí estamos en el Coteatro Dinero de YouTube y en el Nando de Coteatro en el Face, un recorrido desde Hakona hasta Zamora, hasta Albergue, si te gustan los recorridos, los comentarios, los diálogos, los monólogos, ahí estás, estás aquí, en el Coteatro Trinero de Nueve, el canal que tiene una temática variada de atujitos mexicanos, de fiestas, de tradiciones, de música, de reflexiones, de análisis, en fin, a mí no me interesa la guerra, es cosa ya de ellos, el que me interesa es que se vinieran a sentar y se traigan un plato de pozo y los ucranianos y los rusos, se dejen de chingaderas, señor, vayan igualmente, que se venga a comer aquí con Maduro y con todos, hombre, aquí les vamos a tragar a todos ellos, aquí nos fijamos, aquí hay pescados, hay todo, hay enchiladas, pozole, birria, menudo, se vengan a tragar para que sepan lo que es bueno y se les quite el hambre, dale la chinga en el plano lo que están haciendo, muchachillos, llevan a echar guamazo, no chinguen, hombre, la verdad es que sí se pasan de roscas, no, no, está mal eso, bueno, ay Dios, adiós amigos, saludos para todos.